¡Géminis! Géminis, bueno Géminis, esta semana para variar te vas a ver hermoso. La gente va a tener ganas de estar a tu lado porque pues vamos a aceptarlo que eres una persona muy agradable. Sin embargo Géminis para los casados y los que tienen pareja hay que andarnos con pies de plomo porque pues van a andar con bastante suerte en cuestión de amores. Pero tenemos que tener en cuenta que a veces las aventuras nos meten en bastantes problemas. Si tenemos pareja no busquemos problemas esta semana porque les podría salir bastante cara la aventura mis angelitos. Y no lo digo por sus parejas mis angelitos, más bien lo digo porque en muchas ocasiones las aventuras se nos pueden convertir en verdaderos dolores de cabeza. Así es de que sobre todo si esas aventuras son en el trabajo mejor a voltear para otro lado mis angelitos. Y hay que recordar que no hay que revolver el trabajo con el amor. Siempre cuando metemos una relación en nuestro trabajo nos cuesta por todos lados. Así es de que por favor hay que dejar el amor fuera de nuestro trabajo. Y los casados cuidadito mis angelitos después no digan que no se los estoy advirtiendo. Porque las imprudencias esta semana me le pueden salir muy caras a los gemelitos. Por otro lado los casados hay que ser más considerados con la pareja. Hay temas que de repente a ti te pueden resultar bastante tontos o que no tiene que preocuparse tu pareja por determinadas cosas. Porque tú no los ves como problemas muy muy grandes. Pero hay que entender que no todos vemos las mismas cosas. Va a haber cosas que a tu pareja tal vez le parezcan tontas. Pero a ti te parezcan cosas de las que si te tienes que preocupar. Así que hay que ponernos un poquito en el lugar de la pareja. Hay que atender los problemas con la pareja. Si tienes por ahí pendientes con tu pareja de cosas que te ha pedido, pagos por hacer, etc. Hay que atenderlos para que evites problemas dentro del hogar. Géminis esta semana se puede sentir muy sofocado dentro de la relación. Tal vez te sientas harto de la rutina, de la monotonía. Pero esto, Géminis, créeme que lo estamos viviendo la gran mayoría. Tómate las cosas con calma. Porque las malas decisiones las pagamos bastante caras. Y cuando tomamos decisiones estando estresados o en situaciones como la que estamos la mayoría de nosotros en este momento, generalmente nos arrepentimos más adelante. Si hay problemas con la pareja, vamos a tratar de arreglarlos. Y por qué no, mis angelitos, tratar de buscar la manera de tener un poquito de más cercanía, de más presencia en casa, para que nuestra pareja no solamente nos vea como un proveedor en el caso de los hombres o de las mujeres que trabajan, sino que nos vean como parte de ese lugar donde vivimos que llamamos hogar. Y el asunto de las tensiones, de la monotonía, de las rutinas, pues por qué no buscar en pareja la manera de hacer más llevadera la relación. Todas las parejas entran en crisis en algunos momentos, pero no necesariamente quiere decir que se acabó el amor o que las cosas van del todo mal. En ocasiones simplemente hay que acercarnos y nos damos cuenta de que nosotros éramos los que estábamos viendo cosas que no estaban sucediendo. Y la relación se arregla, mis angelitos, pero ya lo saben, no me tomen malas decisiones esta semana. Y bueno, si somos casados, nada de andar por ahí sonriéndole a la gente equivocada. No se me vayan a meter en problemas. Y bueno, los solteros, ustedes sí, mis angelitos, van a andar como esos marineros con un amor en cada puerto. Y no me les van a decir que no, eso es lo mejor de esto, porque pues van a andar adorables, mis angelitos. Con Géminis a casi toda la gente le gusta estar. ¿Por qué? Porque son personas agradables, positivas. Y esta semana, pues van a andar, mis ángeles, aparte de lindos, brillando, que qué barbaridad. Y si son solteros y sin compromisos, pues mis angelitos no los hagan ni las hagan esperar. Pero eso sí, mis angelitos, a ustedes también les recuerdo que cuando iniciamos una relación, hay que avisar de qué va la relación y qué intenciones llevamos, por aquello de que después no nos digan que engañamos a alguien. Así que a sonreír, a pasársela muy bien. Pero ya lo saben, mis angelitos, hay que avisar. Respecto a la salud, tú también hay que cuidarnos de los resfriados. Hay que tratar de no exagerar en cuanto a que nos sentimos con mucha energía, porque podrías terminar bastante fatigado el fin de semana. Y por qué no, con alguna cosita respiratoria. Ay, no, tranquilo, me refiero a gripas y cosas por el estilo. Ay, no, no te me asustes, que no es para tanto. Pero sí hay que cuidarnos, ¿eh? El hecho de que te sientas muy bien, el hecho de que andes muy dinámico, no quiere decir que estés a salvo de cualquier tipo de infección. Si ves a alguien que anda con el pañuelito estornudando y demás, de lejos, porque sí vas a estar bastante receptivo a los virus. Con usted que te estoy avisando, Géminis. Así que tómate muy en serio el asunto de descansar esta semana. Y yo sé que vas a andar encantador, brillando, y que vas a andar repartiendo sonrisas. Y a la mayoría de la gente le va a encantar salir contigo. Pero, mi ángel, hay que tratar de dormir temprano y hay que descansar lo suficiente. Acuérdate que la mayoría de las enfermedades nos dan cuando estamos muy fatigados o deprimidos. Y en este caso, tú lo más seguro es que sea fatigado. Así que a descansar. Y bueno, en el tema del trabajo, pues va a ser una semana bastante agradable para ti, Géminis. Vas a avanzar en algunos asuntos que habías tenido detenidos por un tiempo. Van a salir también algunas oportunidades bien interesantes esta semana. Pero eso sí, hay que estar muy atentos para que no me las dejes ir. Porque en ocasiones las oportunidades llegan, pero estás tan distraído que las dejas pasar. Y acuérdate que las buenas oportunidades no tocan dos veces a nuestra puerta. Pero hablando de oportunidades y de trabajo, acuérdate, mi ángel, de aquello de que el dinero es trabajando y no hay cosa tal como algo por nada. Cualquier cosa que te ofrezcan de inversiones esta semana, hay que revisar muy bien lo que te están dando, cómo te lo están dando, en qué circunstancias te van a dar las cosas, si vas a firmar algo, o asegúrate de estar totalmente convencido de lo que vas a firmar. Porque la semana va un poquito de esas personas aprovechadas que de repente nos venden ilusiones. Y en este caso, yo creo que tú te mereces que te vaya muy bien. Por eso vas a estar leyendo todo lo que te den a firmar. Y no vas a confiar en nadie en todo lo relacionado con trabajo y dinero. Cuando te digo no confiar en nadie es que no le des tus actividades a nadie más. Ahora sí, mis ángeles, que como decía Napoleón, si quieren algo bien hecho, háganlo ustedes mismos. No deleguen responsabilidades para evitar que después resulte que no hicieron un buen trabajo. Porque a ese amigo o amiga que le encargaron algo o no lo hizo bien, o la peor, saludó con sombrero ajeno. No dijo que le pediste el favor y le diste el trabajo. Sino que puede decir la persona que hizo todo el trabajo y ella te hizo el favor a ti completito. Mucho ojo con esto. No vayas a perder oportunidades por andar delegando a personas poco confiables tus responsabilidades. En cuestiones de trabajo, esta semana ve todo directamente tú. Por otro lado, las oportunidades que lleguen esta semana, analízalas bien. No te me vayas porque te digan que algo es maravilloso. No, revisa muy bien todas las oportunidades que llegan y si llegas a tomar alguna de esas oportunidades, hazlo con pleno conocimiento de causa. No porque te dijo fulanito o manganito. No, porque tú revisaste y tú estás convencido de que esa oportunidad es buena para ti y sobre todo que no te vas a meter en problemas. En sí, tu semana de trabajo va a ser bastante buena, Gemini. Simplemente hay que dedicarnos a lo de nosotros y hay que salirnos un poquito de todo lo que es radiopasillo, los problemas con los compañeros, con los jefes, etc. Deja que cada quien solucione sus problemas. Dedícate tú a tu trabajo y verás que la semana ni la vas a sentir. Y bueno, en casa, con la familia, con los amigos, tú generalmente das por hecho que la gente sabe que la amas, que la gente pues sabe que tú estás con ellos y te llegan a necesitar, etc. Pero el tiempo de calidad con la familia es muy importante, Gemini. Y tú últimamente no le estás dando tanta importancia como debieras al tema familia-pareja. Más bien le estás dando mucha importancia al trabajo y a los amigos. Date un tiempo esta semana para convivir en familia, para disfrutar a tu familia, que no sea únicamente el llegar a casa, cenar, bañarte y a la cama, a ver la televisión sin hablar. Hay que compartir tiempo de calidad, no solamente con la pareja, con los padres o con los hijos o los hermanos. También hay que tratar de fortalecer esos lazos familiares que últimamente digamos que los estás dejando a la y se va. Esta es una muy buena semana para que llames a ese amigo con el que no te has comunicado, a esa tía, a tu hermano que tiene semanas sin saber de él o de ella. Hay que agarrar el teléfono, hay que preguntar cómo estás, hay que buscar el pretexto para estar de nuevo cerca de esas personas que amamos y que por motivos del bicho, de nuestro trabajo, de nuestras ocupaciones, no hemos podido ver ni hablar mucho con ellos. Créeme que no te vas a arrepentir, realmente vas a disfrutar una buena charla con esta gente que quieres y sobre todo, mis ángeles, pues vamos empezando a arreglar el camino para que una vez que pase esto, reunirnos, abrazarnos y volver a esas reuniones familiares que tanto nos encantan, sobre todo a los latinos y que en este momento son imposibles. Lo que no es imposible es que te tomes la molestia de llamar, eso siempre es bien agradable y no des por hecho que la gente sabe que la quieres. La gente quiere escucharte a ti decirle, te he extrañado, te quiero o me encantará volver a verte. Pero bueno Géminis, hasta aquí me quedo contigo, yo soy Gina Mateos, te agradezco muchísimo que te hayas quedado conmigo hasta el final de este video y ya te la sabes, si no estás suscrito a mi canal, suscríbete. Si te gustó el video, regálame un like y nos vemos por aquí la próxima semana. Bendiciones Géminis, que pases una muy agradable semana y ya lo sabes, te quiere tu abuela virtual. Gracias por tu tiempo.